Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. ¿Qué consecuencias tiene para la salud estar sometidos a un constante jet lag o a turnos de trabajo incompatibles con los biorritmos? En estos momentos, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer considera que un trabajo que altere los ritmos circadianos es probablemente cancerígeno porque hay suficiente evidencia experimental de ello en animales, pero no en humanos. Pero esto va a cambiar porque el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, ha creado el primer biobanco de muestras de auxiliares de vuelo para comprender cómo afecta a las defensas tener un reloj biológico distorsionado. ¿A qué quieres saber más? El sistema inmune funciona en ciclos de 24 horas, basados en una etapa de reposo y otra activa en la que hay más leucocitos en los tejidos. Los glóbulos blancos que ayudan a combatir las enfermedades e infecciones. Y los investigadores creen que en las personas sometidas a cambios constantes de turno de trabajo ese ciclo biológico se desincroniza y el número y las funciones de sus leucocitos protectores dejan de ser óptimas. Pero hay que comprobarlo y para ello en 2021 el CENIO sumó a su biobanco una colección de muestras biológicas de un grupo de población sometida a constante alteración de sus biorritmos, los auxiliares de vuelo. La iniciativa partió de ellos porque querían demostrar que su salud se ve afectada por el trabajo. Además de vivir al margen de la sucesión del día y la noche, los tripulantes desarrollan un trabajo en un contexto peculiar de radiación, luz artificial, falta de contacto con el exterior y una alimentación muy condicionada. Y explican que los problemas de salud y el desarrollo de determinados tipos de cáncer son temas a menudo recurrentes de conversación entre tripulantes de larga distancia que llevan más de 15 años de carrera. A raíz de esta petición, el Biobanco del CENIO abrió una colección específica de muestras que sirviera para estudiar los efectos del desfase horario crónico en las células del sistema inmunitario. Es una colección escrupulosamente preservada de muestras biológicas, sangre, uñas, tumores o saliva que es oro para que los científicos puedan investigar. Y desde entonces, más de 130 tripulantes de vuelo españoles acuden regularmente al centro a donar estas muestras e información detallada sobre su historial clínico y familiar, dieta, práctica de ejercicio, consumo de tabaco y horas y tipo de vuelo. Se han establecido tres grupos, tripulantes de vuelo de larga distancia, de corta pero con turnos más variables y cortos, y un grupo de control con individuos que no vuelan y llevan una vida con horarios y costumbres regulares. Todos serán seguidos durante cuatro años para detectar los cambios en la cantidad de células del sistema inmunitario y ver si tienen un perfil más favorable a la inflamación y algunas enfermedades. Si eres tripulante de cabina o no, pero tienes un turno de trabajo que cambia, estate atento a los resultados. Y suscríbete a este podcast. ¡Suscríbete al canal!